Nuevas instalaciones al servicio de la comunidad puso en funcionamiento la clínica San Pablo de Huaraz, implementadas con tecnología médica de punta en dos áreas importantes, como el centro obstétrico y quirúrgico respectivamente. La ceremonia protocolar contó con la presencia de las autoridades de la provincia, staff médico y directivo, así como del gerente administrativo corporativo del complejo San Pablo, Paolo Álvarez, quienes participaron de la ceremonia de inauguración de cada uno de los ambientes. Solicitada por las supervisoras, como la dirección, su salud, el Ministerio de Salud, tener una sala de operaciones adicional. Así se consolida una de las metas programadas para el presente año en la clínica San Pablo de Huaraz, cerrando una etapa importante dentro de la prestación de servicios de salud que llevan adelante hace ya 25 años en la provincia. Las áreas de obstetricia y el centro quirúrgico se han implementado con modernos equipos electrónicos, garantizando la atención con calidad, calidez y sobre todo seguridad para todos los usuarios. Estamos inaugurando el centro obstétrico y la segunda sala de operaciones, la cual tras mucho esfuerzo hemos podido implementarlo de manera total para dar seguridad en la atención de los recién nacidos, dar comodidad, ambiente adecuado para la atención de una gestante. Además, en la sala de operaciones hemos también invertido en una torre laparoscópica, serían las dos torres laparoscópicas en la clínica para hacer la cirugía laparoscópica con corte mínimo, un arco en C, el cual no se encuentra en la zona y sería el primer equipo en Huaraz para facilitar la cirugía, disminuir el tiempo operatorio y así también disminuir el riesgo de complicaciones entre los pacientes. Entonces, es lo que estamos trayendo como novedad para la ciudad de Huaraz, para que el poblador de Huaraz pueda tener este beneficio y nosotros la oportunidad de darles ese servicio. Existen nuevos retos para el año venidero que permitirán ponerse a la vanguardia en la prestación de servicios en salud, con más especialistas y un sistema computarizado de historias clínicas interconectado a nivel nacional. En el lado de la historia clínica electrónica, nosotros estamos trabajando duro en eso, la implementación de servicios de imágenes, ya no va a ser a través de las placas de rayos X, sino a través de imágenes electrónicas para tenerlos en tiempo real, ya sea acá en la ciudad de Huaraz o en algún otro lugar donde se requiera hacer alguna consulta, aparte del tomógrafo, que también lo hemos efectivizado. Entonces, ahora hay una posibilidad que para el próximo año también, en la situación de Huaraz es que tal vez busquemos una expansión de la clínica para mejorar el servicio, sobre todo el momento en la emergencia.